Los comerciantes de Baja California sin duda alguna no la han tenido fácil. Durante el 2020 se vieron en la obligación de cerrar sus puertas y limitar la capacidad de sus operaciones, lo que les trajo graves consecuencias económicas. Ahora se le suma a esta crisis la ola de violencia que se vive en la mayor parte de los municipios y que inhibe el comercio y el turismo. Así lo expresó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California, Jorge Menchaca. Pues se sufren una catástrofe económica, terminan teniendo que cerrar y despedir gente. Y así funciona en todo lo demás. Cuando empiezan a haber también homicidios en los centros comerciales o en las calles donde están los negocios, pues esto ocasiona el mismo efecto de que la gente no quiere pararse por esa zona y cuesta mucho tiempo y mucho trabajo el poder recuperar esa tranquilidad. Desde ese punto es indispensable para la buena operación del sector comercio o el sector servicio o el sector turismo el que tengamos un orden y un control. Y es que en el caso de Tecate los homicidios a plena luz del día y en lugares concurridos son cada vez más comunes. Recientemente un joven fue asesinado en una taquería céntrica de la ciudad. Otros jóvenes fueron asesinados en Plaza Los Encinos mientras salían del estacionamiento. Otros más fueron acribillados afuera de una panadería muy concurrida. Y dos más fueron asesinados en una llantera a la que le prendieron fuego. Para el presidente de la FECANACO, estos hechos generan temor tanto en la población como en el turista, el cual antes de visitar una ciudad revisa los medios de comunicación para saber qué se dice sobre ese destino turístico. Pero sabemos que Tecate es una de las ciudades que han sido más violentadas. Era una ciudad muy tranquila, una ciudad que vivía, estaba acostumbrada al igual que Ensenada y la mayoría de las ciudades de la zona costa exceptuando Tijuana. Lugares muy tranquilos, lugares ideales para vivir y que aparecían inclusive dentro de los mejores lugares para vivir de nuestro país. Y el norteamericano, antes de visitar cualquiera de las ciudades de México, lo primero que hace es verificar los diarios locales y el encontrar información de muertos, de robos, de carteles, pues inhibe el que deseen venir a visitarnos a generar recursos y a generar empleos para la ciudad. Pero también los comerciantes en el estado se enfrentan a las llamadas de extorsión. El presidente de las cámaras de comercio señaló que en los últimos meses han aumentado las llamadas que buscan infundir temor al comerciante para despojarlo de su dinero. Estas llamadas clásicas en las que tienen algún familiar detenido o que tienen alguien que los está vigilando y que están allá afuera en una camioneta y que bueno, hacen un juego mental con los comerciantes, pero se había disminuido sustancialmente. Hace año y medio, dos años, teníamos un problema muy grave porque eran muy comunes, pero están volviendo a regresar. Tiene aproximadamente tres meses que se está repitiendo este fenómeno, pero mucho más profesionalizado y está ocasionando que muchas personas del sector comercio caigan en este tipo de extorsiones y pues tengan que depositar dinero que en estos momentos los necesitan más que nunca. Para Jorge Menchaca es urgente aplicar estrategias encaminadas en mejorar la seguridad para el comerciante y para el cliente, pues ciudades como Tecate, que poco a poco van creciendo en materia turística, se ven bloqueadas por estos inhibidores. Y con una gran impunidad y lo que te comentaba hace un momento, pues aplica más para este tipo de municipios como Tecate, en los cuales si se están recargando también sus principales vocaciones en el comercio y en el turismo, pues necesitan condiciones óptimas para poder acceder ustedes también a la calidad de clientes a los que le están tratando de apostar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.